Los demás Bienvenida Adelante, adelante Estoy haciendo memoria de cuantos apellidos se han repetido de entrevistados, me suena Cardoso y algunos pocos más ¿Entrevistados que yo? No, entrevistados, digamos que haya venido dos veces el mismo apellido No, no parece, no creo Ah, no parece, claro, si tenés la famosa Claro, claro Soy yo la dormida, Silvia Muy bien, bueno, este Ella tiene una frase célebre para decirte Sí, te investigamos, Karina Claro, es difícil decirle esto a alguien como Karina, ¿no? La periodista que además ha trabajado en tantos medios en multikiosco total, igual que Fernando ¿Y qué ha tenido tantos periodistas tan buenos a su cargo? Es verdad ¿Cómo era? Y en diferentes medios ¿Cómo era, Fernando, como empleado? ¿Cómo era? Sigo trabajando, estoy acá, laburando Sí, bueno, pero así como subalterno Era, no, re bien A ver, cuando se trabaja con buena onda y se es buena gente, todo el resto se soluciona Perfecto Esa es mi filosofía Era malo, pero simpático Esa es mi filosofía Perfecto Bueno, te investigamos Fue difícil, pero llegamos a una mini biografía de toda tu vida ¿Querés verla? Muy bien Ya estoy acá ¿Ya estás acá? Acá la tenés Tres aspectos curiosos valen destacar a la hora de comenzar esta biografía Lo primero es que el nombre de nuestra invitada se escribe con C y no con K como el mayor porcentaje de las Karinas Lo segundo es que estadísticamente cada persona que se enfrenta con Karina Lo segundo que le pregunta es si tiene algún parentesco lejano, aunque sea, con la actriz Silvia Novarese Y lo tercero es que demostraremos empíricamente Como nuestra entrevistada va a destronar del podio al señor Fernando Tetris En cantidad y diversidad de trabajos relacionados con la comunicación Pero principio tienen las cosas Karina Novarese nació un 6 de noviembre de 1970 Y toda su infancia la pasó en Piriápolis Por lo cual, como buena piriapolense Seguramente nos sabrá explicar por qué la mayoría de los turistas que visitan el Cerro del Toro Repiten la leyenda de que hay que tocarle una parte íntima al animal Que el toro seguramente no quiere Porque da suerte Siempre se caracterizó como gran lectora Y eran las materias humanísticas las que más la seducían en el liceo Con lo cual, cuando llegó el momento de elegir una carrera Optó por comunicación y se licenció en la Universidad Católica en 1992 Desde allí se comenzó a relacionar con distintos tipos de empresas Y la llevaron a trabajar desde la Casa Editorial Olivencia Pasar por la Revista 3, el diario El País y su suplemento dominical Hizo un casting en Canal 12 junto a Mariano López Y quedó seleccionada para co-conducir con Aldo Silva Código País Luego fue gerente del Informativo Central de Monte Carlo TV Encargada de comunicación y docente en la Universidad de Montevideo Integrante de la Tertulia del Espectador Y en la actualidad es gerente de los contenidos multimedia del Observador Pero gracias al periodismo es de los pocos comunicadores uruguayos Que puede decir que tiene un título de la Universidad de Harvard Donde estuvo estudiando y viviendo un año Es coautora del libro en perspectiva 25 años y más Ha sido panelista del TEDx y es Eisenhower Fellow Dígame Como no tenemos ni la más mínima idea de qué se trata Le sugerimos al editor que colocara una imagen que lo pudiera englobar a todos Entre otras cosas Karina en una redacción de un diario Puede pasar de un minuto al otro de ser ansiosa a impaciente Y después escalar el estado de caprichosa Es mamá de Antonia y Vicente Es fanática de las aplicaciones y de los contenidos multimedia Y en dos meses recorrió 10 ciudades de Estados Unidos Viendo cómo trabajaban en el tema Y cocinar comida hindú y sushi la desestresan Y como el objetivo de este programa es que los invitados se sientan lo más cómodos posible Es que esperamos no haya venido con las manos vacías Viene a ponerse cómoda esta tarde Karina Novarese Ajitadita, ajitadita la mini video Tremendo todo lo que he hecho Pero muchas veces hago al mismo tiempo Eso es importante No hice todo esto seguido Porque si no 40 años de trabajo Ahora al mismo tiempo No, estoy dedicada casi 100% al observador Doy clases en la Universidad de Montevideo Y una vez por semana visito la tertulia Pero es como, eso es una vez por semana ¿Cómo es la materia que das en la universidad? Narrativa online Es todo lo que se refiere a lo digital Al área digital No solamente de periodismo De todas las áreas de la comunicación ¿Y cómo aprendiste a hacer sushi? Ah, porque voy a muchos cursos De cocina Me encanta cocinar Sobre todo cuando no tengo obligación Creo que es la única forma linda de cocinar Cuando no tenés que llegar todos los días a tu casa Y hacer algo A veces tengo que llegar y hacer Pero en general no tengo esa obligación Entonces me encanta cocinar para comer rico ¿Para la radiación del observador, por ejemplo? Cocino pila para la radiación del observador Más que nada dulces Estos no son muy saladeros Nos dijeron que ellos se pelean Por probar lo que vos cocinaste Sí, y andan Después me critican Porque no llevo con la suficiente frecuencia Pero bueno Me agarran los domingos así Tranquila Y llevo No podés con todo Los favoritos son Las tortas de chocolate Los cupcakes No sigas la lista Porque son las 7 y cuarto Y no traje nada Perdón Y estamos sin comer Pero imposible Porque yo cocino De un día para el otro Es imposible que hoy de mañana Y te avisaron hoy que venías Pará, pero sos hermana de Silvia, ¿no? No, no, no Porque Fernando Antes de ir a la etapa Me dijo Mirá que es la hermana de Silvia No, no Dije, pero qué raro Que yo no supiera nada Te quería engatusar Siempre me quiere pasar Distintos nombres de los invitados Me confunde No, no Fue genial la biografía Porque es así Todo el mundo Me dice ¿Qué soy de Silvia? Yo me digo Ella es la famosa Claro En realidad es una Es parienta lejana Es prima segunda de mi padre La última vez que me dijo mi padre Pero no Eran ramas de la familia Que no se conocen demasiado Yo me la he cruzado Pero no tengo una relación así De parentesco con ella No, no, no Ella es de Montevideo Yo soy de Piriápolis Como bien dice ahí ¿Qué es Piriápolis para vos? Hay tanta gente famosa De Piriápolis como vos Tanta gente que ha pasado ahí Piriápolis es el lugar De mis mejores recuerdos El lugar de mi No solo de mi infancia Creo que pasé una juventud Fabulosa por estar en Piriápolis De libertad Piriápolis Pienso en los mejillones Hoy en día Hablando con una amiga Para mí es como Como resumirlo Además de que Mi familia sigue estando ahí Y vuelvo muchísimo Es esa sensación de libertad Andar en bici En octubre Sabiendo que te vas Para la playa a estudiar Porque todavía estás en el liceo Que increíble Y con el olor a mar Que se te va pegando En los labios Y el olor a la casa A los fritos de Picasso Cuando vas a comer ahí Que rico Que sea Sigo yendo a Picasso Sigo yendo a Picasso Aunque salgas todo Con olor a fritos Estaba pensando que No por veterana Sino por muchos trabajos Pasaste de No sé si de la máquina de escribir Ya como estás en mi edad Decís eso Antes no lo decía Casi que de la máquina de escribir Y el carbónico Pero digamos sobre el final A estar absolutamente vinculada A los medios digitales Y a toda esta transformación Más desde adentro ¿Qué recuerdos ¿Qué añoranza tenés? De los dedos llenos de tinta Y del papel Y de los plomos Yo no soy nada añoradora Del pasado Me quedan muy buenos recuerdos Pero viste Esa gente que se enamora De un auto Que se enamora de una casa Yo cambio No me importa nada No cambiaría de hijos Porque los adoro Pero todo el resto O sea que no No tengo ese tipo de añoranza Y también acordate Que si bien yo llegué A usar máquinas Fue más que en mi periodo De facultad Cuando entré A la primera redacción Que trabajé como redacción pura Que fue Revista 3 Ya había computadoras Y de hecho Revista 3 tenía Tremenda tecnología Entonces Siempre fui muy tecnológica Pero No extraño eso Extraño capaz Que un poco más Los tiempos pausados Que teníamos Pero también sería una mentira Decir que teníamos muchísimo tiempo Para pensar todo Los cierres siempre existieron Te estaban apurando siempre A veces para una pieza chiquita A veces para otra Así que en realidad Lo que trato de hacer Es más de centrarme En lo que tiene bueno Lo que estoy haciendo ahora Y la verdad que Yo tuve la suerte Más allá de la broma De todas las cosas Por las que pasé Tuve la suerte De que gracias a eso Pude aprender áreas Que no traía yo Desde la facultad Yo no traía el área digital De la facultad Porque no existía Claro Y un poco por mi curiosidad Y un poco por oportunidades Que se me fueron abriendo Pude aprender muchísimo Y hoy me parece Una de las áreas más divertidas Y más potencialmente Donde mejor se puede hacer periodismo Si queremos ¿Cómo cambió la competencia? Con las redes sociales Con lo digital Con eso de que todo es instantáneo Es ahora Que cualquiera publica enseguida Una noticia Y te gana de mano ¿Cómo cambió la competencia? ¿Cómo es el tema De chequear la fuente? Del tiempo que tenés Para chequear la fuente Lo primero La competencia Yo creo que los periodistas Somos unos bichos asquerosos Que siempre estuvimos compitiendo Antes de esta época Cuando nadie se enteraba Que estábamos compitiendo Porque A ver Yo en algún momento Me enojaba con algunos compañeros Diciendo Vos dijiste que ya salió en tal lado Y la gente no tiene ni idea De que salió en tal lado Si te lee a vos Te lee a vos Si te mira a vos Te mira a vos ¿Qué estás diciendo? Ya salió en el país Ya salió en el observador Ya salió en la república Pero en el fondo Siempre estamos compitiendo A ver quién lo hace mejor Yo compito de una manera Donde en general Admiro cuando lo hacen mejor Y me gusta Y me da aliento No me gusta competir Tratando de destronar Al otro solamente En esta época Si hay más competencia Porque sabemos inmediatamente Lo que pasa en todos lados Y la gente ahora también lo sabe A diferencia de antes Antes la gente leía un diario O miraba un canal Difícilmente estuviera mirando Lo que pasaba en el otro Pero ahora con las redes Enteró lo que publicó Quién lo publicó primero Y eso es una tentación Muy complicada Para los periodistas Porque en realidad Deberíamos apartarnos Un poco de esa lucha Que para mí No tiene mucho sentido Salvo mejorar Periodísticamente Y eso lo vemos nosotros Y no el público tanto Apartemos un poquito Y mirar Qué está pasando A mí hoy en día Me encanta dar una primicia Me sigue encantando Como me encantaba antes Si la doy dos minutos después Y la doy bien Estoy conforme Y por supuesto Me gusta asignarle Quien la dio primero Claro No me trauma eso Y me parece que también Estamos en un periodo Donde la noticia Es muy importante El breaking news Famoso el notición Pero mucho más importante Está siendo hoy en día Cómo explicamos esas cosas Cómo analizamos Y las herramientas Que le damos a la gente Para que las entiendan En esta locura de información En esta burbuja gigante Donde podés consumir todo Y al final terminás Sin consumir nada Yo creo que el poder Del periodismo hoy Es tratar de explicar mejor Y darle herramientas A la gente Para que eso lo utilice En su vida Para bien o para mal Dependerá de qué tema sea Cuando decimos ¿Es importante decir Se enfermó una nueva enfermera Por ébola? Sí Estamos dando una noticia Es importante Mucho más importante Es explicar Por qué el miedo al ébola Tiene fundamentos En algunos casos irracionales ¿Por qué es mucho más fácil Que nos vayamos a morir De mil cosas Sin dejar de tener La prevención Que necesitamos tener Yo ahora estoy muy centrada Siempre estuve muy centrada En el periodismo Como servicio público Y ahora creo que tenemos Las armas Para que llegue a todos lados Antes había que comparar O dedicar mucho tiempo Ahora no tanto Bueno, nosotros Dedicamos un poco de tiempo A hacer profundidad De conceptos Y nos vamos a buscar A Natalia Roba Para que hable de vos Así de una te lo digo Habló muy mal Habló muy mal de vos ¿Vos sabés que Roba Siempre, siempre da datos? Ella fue la que los dio Los datos No, no, no Para nada Para nada Mirala Va a ser que no es ella En realidad Carina La conocí en el año 2000 En el diario El País O sea, yo trabajaba Yo había entrado unos meses antes Y ella entró No trabajábamos en la misma sección Porque ella trabajaba en ciudades Y yo en política Pero bueno Enseguida como que nos hicimos muy amigas En esa época La reacción había muchos hombres Todavía No había tantas mujeres Entonces bueno Cuando entraba una mujer Enseguida como la afinidad Te hacía tener más afinidad Y entonces bueno Nos hicimos bastante amigas Enseguida Y bueno Enseguida Y era muy gracioso Porque ella Tenía Cuando entró al diario Ahora su hija ya cumplió 15 Pero en ese momento Hace ya 14 años Tenía un año La nena Entonces se preocupaba mucho Por irse en hora Por salir corriendo A las 6 de la tarde Tenía que irse Entraba a las 10 Y a las 6 en punto Estaba afuera Entonces Sus compañeros Que eran todos hombres Siempre le tomaban el peso Entonces ella Y dos por tres Llamaba a la casa En la tarde Bueno a ver cómo estaba la niña Entonces voy a ver Cómo está mi enana Decía Entonces las joroban Y le decían Que en realidad Ya se había alquilado Una enana Que le pagaba un sueldo A una enana Para hacerla pasar por la hija De esa manera Poder irse en hora Salir corriendo Porque claro Todo el mundo Se quedaba más horas De las 8 horas Entonces bueno Eso siempre Siempre la joroban Con eso Tanto que cuando se fue Le hicieron Una Un compañero Bueno Que ahora que trabaja acá Que se llama Luis Rux Le hizo todo Le escribió Toda una historia De la enana Que había contratado Y bueno Quedó para la historia El cuento de la enana Tal cual Si no Natalia es una gran amiga La verdad Una de esas personas Que trabajamos juntas Después no Después nos volvimos a encontrar ¿Es buena periodista? Muy buena periodista ¿Hace buenas preguntas? Hace buenas preguntas Y con esa cara de santa Desubica ¿Viste? Bueno Le pedimos que te sea una pregunta A ver Me maté yo misma Bueno Me piden que te haga una pregunta Entonces Me parece que está bueno Que le cuentes a la gente Cómo pasaste De ser una periodista De diario A ser A meterte en todo el mundo Multimedia A especializarte en eso Y que te llevó a ser hoy La gerenta de contenidos Multimedia Del observador Pregunta de periodista Bueno Sí, claro Creo que fue un poco Una casualidad Pero tuvo que ver También con un periodo De mi vida Yo trabajé La televisión nunca fue Lo que más me gustó a mí Si bien me Mi pregunta siguiente Era esa Cómo llegaste a la televisión La televisión llegué Así como decían ustedes De purísima casualidad Una productora En ese momento De Canal 12 Que era conocida A mí me dijo Haceme un favor Por favor Necesito gente Para hacer un casting Te juro que no quedás Te juro que no quedás Yo eras re chúcara Porque bien periodista De prensa Te juro que no quedás Te dijo No vas a quedar De ninguna manera O sea Necesito hacer bulto ¿No? O sea Y fui por hacerle un favor A ella Hice Hice También el casting Con esa inconsciencia Lo hice con Mariano López Claro Y nos matamos de la risa Era hablar de un tema No me acuerdo Si era algún lío de valle En ese momento O algo por el estilo Este Y hubo química Sí Nos matamos O sea Lo hicimos muy periodístico Pero también muy distendido Por suerte me tocó con él Y no era estar mirando la cámara Que seguramente lo hubiese pifiado Porque no tenía Ninguna práctica Y me fui de ahí Diciendo Perfecto No pasó nada Y al mes Me llamaron Para entrar en realidad Un programa de la mañana De Canal 12 Brugnini Sí Que ya me olvidé Cuál era el nombre Porque acá cambian tanto No El nombre del programa De Hugo me acuerdo Porque viste que los programas de la mañana Cambian todos los años de nombre Y no me preguntes Qué pasó ahí en el medio Que no sé si fue Alexandra Morgan O quién Que vio Y me quisieron para Código de País Y fui como un montón de dudas Porque la verdad Tengo un sentido ridículo Muy exacerbado Que la gente que trabaja en televisión No debe tenerlo Y lo sufría Sufría hasta en el aire De la cámara Sí De hecho las primeras No me miré nunca Salía encorvada No podía creer que la gente Se fijara en el collar Que tenía puesto Y no en la pregunta Que había hecho Pero bueno Una vez estaba con mi hija chica En un probador No me acuerdo de qué tienda Y alguien me dijo Mirá vos Tan del frente que aparecías Y yo creo que ahora sos blanca ¿Entendés? Como que la gente te quería adivinar Porque bueno Era un programa político Claro Pero la parte periodística Me gustó un montón Había un equipo de producción Fabuloso Este Me gustó mucho conocer De otro medio Que no conocía Y se me despertó un poco El bichito de la curiosidad Por todo lo audiovisual Que lo seguí en Canal 4 Cuando ahí sí Me fui del diario El País Con mucha tristeza Porque dejaba Lo que más me gusta Que es escribir Y empecé a ver Cómo se hace Desde adentro El audiovisual Y ahí sumé Lo periodístico puro Lo de diario Con lo audiovisual Y era dar un paso más Y darse cuenta Que por ahí venía la mano Y me sirvió Todo eso extraño Que vos dijiste De Eisenhower Y de él Me sirvió Que hubo gente muy generosa Que me dio becas muy buenas ¿Estuviste en Harvard? Estuve un año en Harvard Esa fue una beca de periodismo Que se llama Neiman Que es el sueño De cualquiera ¿Está sobrevalorado Harvard o realmente Es así? No, no está sobrevalorado Es increíble Es una maravilla Lo que pasa Que el ser humano Es un bicho Muy desagradecido Que en cuanto llega a un lugar Y se acostumbra Dice Esto lo tiene todo el mundo Yo el primer día Que entré a la White En el Library Que es la biblioteca principal No podía creer Donde estaba Y me daba miedo Sentarme y poner Los pies arriba De los sillones Como ponen ellos Porque la librería Es para tirarte A leer La librería La biblioteca Perdón Estoy traduciendo más Y a la semana Yo era una más Y tenía todo el derecho De llevarme el café Y tomar ahí Y entonces Después mirado De afuera Decís Bueno Uno se acostumbra rápido A los privilegios Pero no por eso Puedo dejar de decir Que es un lugar Impresionante Que te abre la cabeza En muchísimos sentidos Sobre todo Si fue una beca Como la que yo tuve Que no fui a estudiar periodismo Fui a estudiar Todo lo que un periodista Normalmente no tiene tiempo De estudiar Y yo elegí Economía Literatura Historia americana Liderazgo Claro Está bueno Era complementarlo Claro Es como el concepto De un año sabático Pero estudiás En vez de solamente Quedarte tirado en tu casa Es leyendo Alguien que se acostumbró Rápidamente a los beneficios Al año sabático Sí Es nuestro periodista Ramiro Espinosa El único periodista De este programa Que te quiero hacer una pregunta Adelante Ramiro ¿Qué tal? ¿Qué tal colega Karina? Que dos grandes periodistas Se juntan el día de hoy ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mire Karina Le quiero hacer una pregunta Con su trabajo Que hace en El Observador En el contenido multimedia De la página digital De El Observador La verdad es que hoy La estuve mirando Y me parece que hay Algunas cositas Que van a tener que arreglar En el asunto Yo no sé Si ustedes las quieren De eso Pero le voy a mostrar Un titular De hoy De El Observador Mire el titular Que pusieron hoy Esta tarde No habrá casamientos Por medida de funcionarios Karina Este titular Es realmente un desastre Karina Usted discútenme No tiene gancho Karina El titular Yo pensé que me iba a mostrar uno De verdad Porque estamos llenos de errores No, no, no El error acá Es que no tiene gancho Para el que lo lee Yo lo leí Porque tenía que hacer este trabajo Pero si no Nadie lo iba a leer Yo quiero que me diga usted ¿Cuál de estos tres titulares Que le voy a proponer ahora Que lo cambiaría usted Por el que puso Como para que tenga más gancho? Y van las opciones Uno Hoy es el día ideal Para quedar bien con su pareja Pídale matrimonio Que hoy no casan Esa es una opción Opción dos Genial Esa sirve para redes Ramiro Sube el precio del arroz Por baja repentina En la demanda Y tenemos la opción tres Muchas parejas Se sienten impotentes Y eso que hay paro Ay, qué bien Son todos muy buenos Muy buenos Yo creo, Ramiro Que usted es un experto En algo que En el mundillo digital Se llama link baiting Que significa Te caso con un anzuelo Básicamente son los titulares Como estos Que son una porquería Pero seguro van a casar Un montón de gente Y hay medios A los que les está yendo Muy bien haciendo eso BuzzFeed es uno Hay un argentino Que se llama Nexofin No lo estoy diciendo De forma Este No estoy criticando El observador Intenta a veces Hacer ser listo Con alguna cosa Pero no nos sale Con todo Bueno Cualquier cosa Usted me llama No tengo problema En dejar este programa Voy a recomendarlo Con el editor de redes Sebastián Aguyanet Porque el primer titular Que puso Yo me animaría a usarlo Si, ¿no? El de arroz es un poco Se lo barra a miro No te puedo creer El de arroz es un poco El de arroz creo que no se entiende Así fácil Vio que así a primera vista Se piensa que es una noticia De agro Y está bravo Claro Pero ahí está Habría que poner algo De los casamientos Pero el primero El primero le gustó Me animaría Bueno, perfecto Así que bueno Mañana le voy a saber Su opinión a la editora De los casamientos De la nota de los casamientos Para buscarle una vueltita Perfecto Yo me voy sin duda Porque seguro que me paga mejor que acá Chao, tal vez Te queremos mucho Con este cinturón de seguridad, Karina Que se viene Dieguito Paisro Mira, te es prevenida Este señor me puso Me vino a decir unas cosas A Carla Estábamos charlando amistosamente En la pausa Llega el momento más aterrador De la televisión Pasó Iliana Silva Llega el satrapal De Diego Bélez La carita del loco Ya está mal No Arranca con la pregunta Pasó Iliana y dijo No, preguntale por las carteras No vamos a hablar de las carteras No, de las carteras Pasó y le dijo A ver cuando hacemos algo Para cocinar Y ella dijo Sí, sí Ya tengo una persona de cocina Para nosotros Pero tampoco Tampoco vamos a hablar de eso De eso no vamos a hablar Ni tampoco hablaremos De esa Ese vozarrón Que tiene Karina Que se lo escucha De todos lados Que uno se la imagina Diciendo cosas muy Muy lindas Y agradables Pero dos por tres Se escucha alguna puteada En la reacción E incluso dejó deslizar alguna En la tanda recién Metió alguna Pero tampoco Tampoco vamos a hablar de eso Tampoco vamos a hablar de eso No, tampoco Bueno De lo que sí podríamos hablar De sus amplios conocimientos Como periodista De fútbol Parece que sabe muchísimo Sobre el fútbol Que hace comentarios Muy atinados Sobre el fútbol Que con el mundial Se fue perfeccionando Porque no tenía ni idea Del deporte Pero tampoco De lo que sí vamos a hablar Karina Y ahora sí me pongo serio ¿De qué? Es de... No te pongas serio Tampoco de lo que se pudre Esto hay dos minutos De defensa después, ¿no? Sí, sí No más que menos Sí, sí Y ahora te voy a contestar Todas esas cosas Después de las ocho en el info Podés hablar todo lo que quieras Este... Periodista de multiplataforma Siempre muy relacionada Con todo lo que son Los medios de internet Una pionera Ha creado programas Para niños Para que lo puedan ver Y disfrutar En sus computadoras Pero... 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 Todos cometemos algún Pequeño error Y por supuesto El que no hace No se equivoco Por eso diría En casa de Herrero Cuchillo de palo Le pasó a Karina Trabajando para otro medio Como lo decíamos recién Una experta En términos de computación En términos de informática La tiene muy Pero muy clara Salvo 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 Una vez No la tengo Que sin querer Se escapó un mensajito En su computadora No tenemos claro el dato Si fue en un chat Si fue en un correo Pero lo que sí sabemos Es que el mensaje Que ella mandó No debía llegar al destinatario Que debía llegar Al revés Al revés ¡Ah! ¿Cómo al revés? ¡Ah! Eso o al revés Karina Nos podés contar Ahora te lo cuento Nos podés contar Cómo fue ese inconveniente informático Que a una persona De este programa También le pasó Y sabemos Lo que se siente Quiero dar un poquito De intriga Si Si soy obsesiva De las carteras Si Si soy ansiosa Y caprichosa Si hice muy poco De deportes ¿Qué más me acusaste? Se escapa alguna puteada Tengo una maravillosa Oca sucia Que me permite Convivir con los demás Porque las malas palabras Son catárticas Las malas palabras Son las palabras más lindas No las digo acá Y tal como dice un amigo Tú llegas como una princesa Y te vas como una rea Bueno No Si te ¿Viste que el tema De los mensajes errados? ¡Uf! Este en particular Debe ser Uno que te lo contaron Al revés Del diario El País Y es que me llegó a mí Uno Que iba a dirigir A otra persona En el que hablaba mal De mí ¡Ah! Y ese mensaje No voy a contar Los pecadores Porque ya Los volví a querer Porque con el tiempo Uno se hace viejo Y perdona Más Decía Mira, mira Dejate jorobar Es flor de zorrita Bueno Qué lindo momento El de recibir El problema De los mensajes Que había en ese momento En el diario El País Que ellos no deben existir más Era que el login Era tu nombre Si vos me querías mandar Un mensaje a mí Era Karina Pero si hablabas de mí No tenías que ponerlo al principio Tenías que ponerlo en la oración Pero esta persona Que ese día estaría Un poco enojada Me lo mandó a mí A lo cual yo me levanté Rápidamente Y le dije Necesito hablar contigo Vamos a la sala No era un subordinado O sea, éramos iguales Por lo cual Era una guerra De esas de lodo Y le dije No entiendo Si tenés algo para decirme ¿Por qué no me lo decís directamente? En vez de mandárselo Al otro papanabo Que ya sé cuál es Porque en realidad Yo no sabía A quién se lo estaban mandando Y el hombre Porque se trata de un hombre Porque si es una mujer Te dice Sí, lo pienso Y te lo mereces Pero el hombre dijo No, no era para vos Era estar hablando De otra persona Pero me equivoqué No al lugar Por favor Reconocelo Da la cara Soy una zorrita Y a mucha honra Y tenés cuidado Le dije Y después pasó un tiempo Aunque fue un poco incómodo Porque no nos queríamos mucho Pero Ahora no trabajo con esa persona Pero si me la cruzo Está todo bien De verdad Me la saludo Y bueno Son esas cosas Uno a veces habla de más Creo que con el tiempo Te acostumbras O aprendés Que no está bueno Y que no está bueno Prejugar tanto a la gente Pero es La naturaleza humana Que es bien jodida Jodida Dije nomás Qué lindo se va a poner esto Cuando termine Todas las malas palabras juntas Una bolsa Totalmente Carita un gustazo Tenerte por acá Tenemos la mascota del programa Para que te lleves No te lleves a la verdadera Yo entre mis ventajas Entre mis cosas buenas No Horrible Horroroso Pero esta es ideal Solo cocino Y arranco las hierbas Para cocinar Pero Esta es ideal Porque no precisa Muchos cuidados Un poquito de agua Así unas gotitas Cada tres, cuatro días La voy a cuidar Y hablale Hablale que le guste Están bien puteadas Sí, vos hablale Sí, banca todo Banca todo La tuna banca todo Son divertidas Son divertidas De verdad un placer Tenerte por acá No Muchas gracias a ti Lientos recuerdos Lientos recuerdos De cuatro Sobre todo en el cuatro Me preguntaba Me preguntaba Tu compañera Cómo se te bancaba Y yo ahora Voy a decirles de vuelta Que este Aputeada No, con él no era aputeada Porque era un tipo Yo mis puteadas Cuando estoy enojada No puteo nunca Cuando estoy enojada De verdad No puteo Cuando puteo Estoy bromeando en general Siempre estoy bromeando Si me ves peleando Con alguien Que me ha pasado poco Pero me pasa A veces En público Seguro que no largo Una putead Y largo una maldad Un poco severa ¡Gracias! ¡Gracias!